Pedro Cruz Almaraz, director de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, reveló que las llamadas en falso se siguen presentando, situación ante la cual pide concientización por parte de la ciudadanía. En el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el director municipal de Salud, Óscar Javier González, reveló que es muy importante que los niños tengan salud mental. Algunos municipios de la región de Tehuacán se encuentran dentro de la declaración de emergencia extraordinaria por el Frente Frío.